Y déjame le digo que aún no pueden hablar, pero ya hay pequeños que dominan el lenguaje tecnológico y los dispositivos electrónicos mejor que sus padres. Hablamos de niños, fíjense bien, menores de 5 años. Y Cecilia Bográn se propuso a encontrar, pues, ¿dónde está el balance? Veamos. Fón, ¿ok? No más fón, ¿ok? No, no más fón, ¿ok? Santo berrinche. Ozzy es un bebé techie. Tiene dos años y ya es un experto con los teléfonos inteligentes. Puede hacer llamadas, puede meterse a la internet, se mete a Netflix a ver películas, YouTube, a buscar sus videos favoritos. La abuela que lo cuida en el día tiene sus reservas. Se suponía que lo que hablaba era de Satanás. Solo se convierte en el enemigo en la medida en que como padres no equilibramos su uso con la misión de criar, jugar, enseñar y compartir. Puedes usar esta como una herramienta para enseñarles los colores, los números, la música. Además, debemos familiarizarnos con tecnologías que nos asisten en la crianza. Una de las aplicaciones que podemos usar es Sprint Guardian. Con esta aplicación uno puede bloquear o desbloquear el tiempo que los hijos pueden usar la tecnología. Sabemos que las horas frente a estas modernas niñeras portátiles promueven la inactividad, contribuyendo a la epidemia de la obesidad. Por eso, Sandy está procurando estimular a Ozzy de otras maneras. Vamos al parque. Trato también de que tengamos tiempo para colorear, tiempo para jugar, donde apagamos todo, prendemos música nomás. Y tenemos que esconder los teléfonos y computadoras para que aprenda a estar un poco desconectado. Según las mamás blogueras de la China Geeks, los aparatos electrónicos bien guiados ayudan al desarrollo cognitivo y aseguran el lugar de su hijo en un mundo que está al alcance del teclado. Los números. Uno como padre de familia tiene control de cuánta tecnología va a consumir sus hijos. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños menores de dos años no pasen el tiempo mínimo frente a cualquier pantalla, ya sea televisor o cualquiera de estos dispositivos. Ahora, Common Sense Media, que es una organización sin fines de lucro sobre tecnología, dice que pueden ser grandes aliados en la educación de sus hijos siempre y cuando lo limite a no más de dos horas diarias. Así que recuerde, con el clima tan privilegiado que tenemos en Los Ángeles, mejor traerlos al parque. Soy Cecilia Bográn, volvemos a estudio. Pues sí, porque luego se nos vuelven adictos a la tecnología. Gracias, Cecilia.